En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les presentamos hoy el último video de la serie dedicado a este tema especial hacia la religión noáquida, en el cual vamos a ver hoy cómo confluye el movimiento rusófilo con el tema del noaquismo, que expresamente tratamos en forma detallada en el video anterior. Invitamos sobre todo a los seguidores del canal en Argentina, tanto de Maranata como de Santa Alianza, porque verán ustedes que este tema del noaquismo se viene trabajando en Argentina desde hace bastantes años. Hay toda una serie de pasos que se han dado desde que Bergoglio estaba al frente de la arquidiócesis de Buenos Aires, y todo lo que se ha trabajado en el resto del país. Así que les va a venir muy bien conocer con más detalle este tema. Brevemente vamos a mostrar hoy conceptos fundamentales que Alexander Dugin trata en el libro Rusia, el misterio de Eurasia, editado por el grupo Libro 88, en Madrid, 1992, en la primera edición, y que pertenece a la colección Paraísos Perdidos. Recordemos que Alexander Dugin es el fundador del partido de Eurasia y que en todo este libro, del cual vamos a analizar brevemente un capítulo, sigue los postulados de René Guenón, ese alto iniciado esoterista, alto iniciado en la orden martinista, recordemos que es una de las, sino la más luciferina, que luego va a ingresar en la iglesia agnóstica, y más tarde, a través de una logia dependiente de la gran logia de Francia, ingresa también en el rito escocés antiguo y aceptado, René Guenón. Y todo esto es tomado, los postulados de Guenón son tomados por Alexander Dugin en este libro. Interesante, lo voy a tratar en partes de este libro, no todo, para introducir al resto del material que algunos de los seguidores del canal me hicieron llegar y que he tenido que condensar porque realmente es muy amplio el material. De todos modos, va a haber link a este material a través del canal de Telegram, que verán ustedes citados en el video que encontrarán dentro de la categoría de miembros del canal. Así que los invitamos entonces a analizar este tema y a prestar atención a otros temas que van a venir prontito dentro de esta modalidad de cursos breves. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.